Música Hoy está nublado también Bueno, otra cosa que nos va bastante bien es mantener el contacto con la naturaleza, ¿no? Sí que hay gente que vive en pisos muy pequeñitos, muy caros Pero dentro de esto, buscar algo que te evoque Nosotros nos levantamos con el canto de las palomas y de las gaviotas O sea, ¿qué animal más bonito hay en el mundo? Cucu ¿No? Cucu Cucu O sea, Anne es verdad que hace excursiones Pues un poco la naturaleza que tenemos alrededor de la casa, ¿no? Que tenemos tres árboles Bueno, son dos árboles y un tronco muerto Y a veces va a un árbol A veces va al otro árbol A veces incluso toca los dos árboles a la vez Se sube al tronco, ¿no? Le ha puesto nombre al tronco Saratronco Que es sieratronco A mí no, todo esto... Es que ir a la naturaleza ahí tan lejos, no... Bueno, un poco excursión en el parterre máximo Desde el parterre ya se ve el hotel Se ve la piscina Ya se ve un poco de agua Es un horizonte, ¿no? Como más lejano Y yo con esto ya... Pues un día a la semana Bueno, las semanas ahora ya no son siete días O sea, es lo que uno quiere, ¿no? Lunes, martes, miércoles, jueves, viernes Sábado, domingo Día de la compra Día de comprar papel de váter Día de sacar la basura Y nosotros tenemos el Día de la Naturaleza Es un día sin tecnologías ¿Qué? ¿Estás cagando? Sí Oye, ¿tú no tendrás el iPad? Estoy por aquí que no lo veo No ¿Y tú para qué quieres el iPad? Ah, no, no, no Yo no quiero el iPad ¿Seguro, eh? Que no lo tienes No ¿No estás jugando al Hearthstone? No Vale, vale Yo tampoco lo busco, ¿eh? Luego también me gusta comunicarme con la naturaleza Anne tiene como una conexión A ella tendrías que verla Cómo habla con los pájaros Imita los sonidos de los pájaros a la perfección Porque al final Llevamos aquí Muy poquito Pero esta gente Esta naturaleza Lleva años aquí Hay que comunicarnos con nuestro ancestro ¿Lo sois? ¿Lo sois? Cómo, cómo, cómo Cómo, cómo, cómo Tenemos un gato Qué susto me ha dado, cabrera Que ya te hemos dado Bueno, apareció un gato Y, bueno, pues Le estamos dando Nuestra comida Que le damos nuestra comida ¿Qué es eso? Hoy me ha dado Un pico provis Era muy buenísimo Las latas, pues Se las da el gato, ¿no? Entonces Tenemos que comer Pues un poco Lo que producimos En nuestro huerto Es que yo creo que No se puede comer eso Yo creo que no Ayer le hice una ensalada De lo que había No sé Esta unión Con la naturaleza Este vínculo Es lo que hace Que no nos volvamos Cucús, ¿no? La naturaleza está haciendo Que estemos cuerdos Es que soy el pájaro Soy el pájaro No puedo Menos mal Estamos aquí O sea, hay Un virus peor Que el coronavirus ¿No? El cucunavirus No puedo No puedo